¿Qué onda vieja? En este video voy a estar probando la cafetera Dolce Gusto Y además vamos a estar probando 11 sabores distintos de cápsulas que vienen para esta máquina Así que si querés información sobre esta máquina, quédate para ver Advertencia, no soy experto en café ni en cafeteras, así que por favor, discreción Tómalo como una experiencia personal que me pasó en la vida Venga la música Bienvenidos sean todos nuevamente a Zestu, este canal de vlogs y experiencias y un montón de cosas Espero que disfruten el video, fue un video que se grabó hace dos años, así que hay muchas cosas cambiadas Perdón si la calidad no es la mejor de todas, pero dentro de todo el video logra su cometido Y nos vemos al final para despedir y hablar un poquito más sobre qué pasó con Zestu ¿Qué onda vieja? ¿Cómo andan? Espero que estén todos muy bien Bienvenidos a un nuevo video, nuevamente dentro de una casa Y esta vez vamos a estar probando una cafetera que es Dolce Gusto Primero que nada, a mí no me están pagando por esto, solo lo hago porque me parece un video muy entretenido De chiquito la miraba y siempre quería probarla yo ahí cuando la veía en la tele y que la pasaban y decía No amigo, esto debe estar re piola Gracias por haberme la prestado Y encima tenemos acá 11 gustos distintos de café para probar, como podrán estar viendo Son 11, aunque parezca que hay 12, hay uno que está repetido Aún así están muy bien, son 11 sabores que podemos probar, 11 sabores que podemos poner a prueba Voy a enseñar cómo se usa un poco la máquina, así medio rápido Así que espero que les guste y vamos a ello Y no se olviden de suscribirse porque este video la verdad que va a llevar mucho tiempo Gato deja de hacer ruido por favor Así que ahora sí, vamos a ello Vamos a comenzar ahora con el tema de preparación Vamos a necesitar tipo una taza más o menos así Que en la máquina, bueno más o menos entra así Se le puede poner una taza más grande Porque esta parte de abajo, según se, se puede quitar Ahí como pueden ver se quita Puede ponerse una taza más grande Perfectamente, yo uso esta porque creo que va a ser suficiente la verdad Y a partir de acá lo que tenemos que hacer es, bueno, primero verificar Obviamente conectarla, ¿no? Tampoco vamos a decir nada muy obvio Lo siguiente Es revisar esta parte que es donde entra agua Yo en lo personal creo que le falta un poco Así que la voy a rellenar Yo creo que más o menos con esa cantidad La mitad está perfecto para mí La vamos a encadastrar en su lugar Está perfecto Ahora lo que tenemos que hacer es Vamos a encenderla con el botoncito de encendida Está en rojo Y lo que hay que hacer es esperar que se ponga en verde Mientras tanto, acá tenemos un ejemplo de uno de los cafés Cada café tiene estas marquitas de acá Que simbolizan esto de acá Estas cositas son el nivel Entonces esta, por ejemplo, me pone que lo ponga a este nivel Y tendría que poner el coso y bueno, ahí va Pero lo que tiene esto de distinto es que, como pueden ver, son dos No es que sean dos cafés Sino que esta es uno que tiene nivel 1 Y esta es uno que tiene un nivel más alto Creo que es nivel 5 Entonces quiere decir que esto requiere dos ¿Cómo sabemos que requiere dos? Porque suele decirlo en los empaques Ahí, como pueden ver, dice que necesita dos No todos necesitan dos Hay algunos que solo con uno de estos Ya está, eso, como dije, lo especifica la misma caja del café Y vamos a proceder Como pueden ver, ya esto se puso en verde Vamos a poner primero la del nivel más bajo Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es Esta cosita la levantamos así Acá hay un espacio donde va encastrado esto Ahí está Vamos a bajar esto Voy a hacer un poco de fuerza Y lo ponemos en el nivel en lo posible Si queremos poner un nivel más del que nos dice En vez de poner nivel 6 le ponemos nivel 7 En vez de poner nivel 5 le ponemos nivel 6 Uno más siempre no está mal No hay que pasarse mucho porque si no queda aguado y queda feo Este tenía creo que nivel 1 Entonces yo lo pongo nivel 2 Y acá tenemos para un lado la derecha es caliente Y para la izquierda es frío Entonces yo como lo quiero caliente lo voy a mandar para aquel lado Así que lo mando para acá Y la cosa va a alargar la cantidad que yo marqué Esto es como el nivel de agua que va a alargar Entonces larga hace poquito Esperamos que saque todo Y está perfecto Esto ya se vuelve a poner en verde Queda un ratito ahí parpadeando Y lo que hacemos es levantar esto Porque si no nos sale Esta cosita de acá Sacamos esto Y esto es un desecho Entonces ahora lo que nos queda es Este de acá Lo ponemos Es nivel 5 Hay que tener mucho cuidado Porque si se nos rebalsa La jodemos Yo por las dudas lo voy a poner en el nivel que es Porque no estoy muy familiarizado todavía con la máquina Entonces no quiero que se me rebalse Entonces lo voy a poner al nivel que me dice la cosa que es Y si me falta uno Lo bajo y le pongo uno más Que seguramente es lo que haga Y ahí funciona perfectamente Vamos a ver hasta donde lo llena Y como pueden ver A la taza le falta bastante Entonces esperamos ahí Otra vez Se ponga en verde Le ponemos un nivel 2 Le voy a poner yo Yo creo que 2 va a estar bien Y le volvemos a dar Entonces va a completar el nivel que nosotros queremos Y como pueden ver quedó perfecto Aunque le falta un poco a la taza No es recomendable darle más Porque ya sería como que está saliendo más aguado el tema Así que este es el funcionamiento de la máquina Ya las cosas estas están gastadas Luego las limpio Y las usaremos como otra cosa De momento esto es la forma en la que queda Una locura Y ahora si viene la parte que estamos esperando Vamos a probar todos los 12 cafés No va a ser de una como lo dije antes Pero vamos a ver con el primero Vamos a ver el sabor que tiene Yo voy a probarlos sin azúcar Y a lo mejor después le echo azúcar Pero voy a probar el sabor natural que tiene el café Sin azúcar Tiene muy buen sabor Así que ahí lo tenemos Ya lo vieron en el video hace un ratito Y vamos a probarlo Si amigo Tiene sabor a vainilla banda Una locura de café Esto es como el típico Tiene sabor al café que uno se prepara en casa Con tiempo No es un café que vos te haces así nomás La paga, le echas agua y ya está No Tiene sabor como que vos le tuviste tu tiempo Te hiciste un poco ahí de leche Le tuviste café, lo revolviste un rato Le diste así con gusto, con ganas Viste que te quería tomar algo bueno No tiene nada de gusto industrial Parece que lo hubiera preparado yo a mano Es una locura Y el sabor a vainilla que tiene es especial Voy a probar ponerle azúcar De paso lo revuelvo un poco Capaz que estaba medio sin revolver Uy amigo, debería haberlo revuelto No amigo Recomendarle que lo revuelvan después de que lo hicieron Porque queda muy distinto si lo revuelve Porque parece que no se mezcla bien Cuando cae ahí todo Entonces si lo revuelve No, ahora también sabor a una banda Amigo, ahora sí se le siente más potente El sabor a vainilla Muy bueno, amigo Recomendable Vamos a pasar ahora con el siguiente Cappuccino Qué pinta tiene esto Es increíble A ver si lo puedo enfocar Porque es una locura Parece comprado Que te lo hayan servido en un lugar especial Incluso empiezo a sospechar que los lugares Donde vamos a comprar café Tienen esta máquina Porque es increíble Sin más que decir Cappuccino Segundas cápsulas Vamos a probarlo Sin azúcar primero Es el cappuccino Es como un café que te despierta Tiene sabor al café Que vos te lo tomás Y decís Esto me lo tomo para que me despierte Y está bueno, eh Me gustó muchísimo Ahora capaz que lo pruebo con azúcar Como dije yo lo pruebo así Y hay algunos que incluso Creo que es mejor ni ponerle azúcar Porque vienen con tal sabor Que es mejor disfrutarlo Sin azúcar Y no es feo O sea, es que yo suelo tomar Casi todo con azúcar Pero esto lo puedo tomar tranquilamente Sin ningún tipo de azúcar Que me lo paso súper bien Así que Cappuccino Voy a buscar el azúcar A ver qué tal Soy sincero Me gusta más este Sin azúcar Pero bueno Me lo voy a tomar Porque no puedo agarrar el azúcar Así y sacarlo Muy rico Y bueno Nos veremos a la siguiente Para un nuevo sabor Mocca Si, así no va a pedir Bueno gente Ya es de noche Voy a hablar más bajo Por ser de noche básicamente Vamos a probar el último de este día Es el café o el moca Supongo que es de crema moca No sé si algunos la van a probar una vez Yo bastantes pocas veces la he probado Ahí lo tenemos en su máximo esplendor La verdad es que están todos los cafés Muy bien presentables Como si fuera un lugar donde vas a tomar algo Y maravilloso Y sale enseguida Es muy curioso que todos los que he probado hasta ahora Necesitan de dos cápsulas Todavía no he llegado a probar ninguno Que necesite una sola Pero bueno Dato curioso Vamos a probar A ver qué sabor tiene Básicamente es crema moca Es un sabor chocolatoso Parece el chocolate La verdad Este no le voy a poner azúcar Porque me voy a morir Así solo como está Está perfecto Lo bueno es que como es moca Y lo hice ahora de noche Es como que no es tan fuerte Como el café yo creo Es algo que no me va a dejar dormir Me gusta Pero yo no le pondría azúcar Ni loco Para tomarlo solo Comiendo galletitas No muy dulces Y salada Está perfecto Buenos días Es el siguiente día ya Y voy a probar un café Que es de O lo que viene siendo Avena Según busqué por ahí Bueno no sabía que significaba Tenemos que esperar Supongo yo Un sabor a avena Así que Voy a prepararlo Aquí onda Ahí está Ahora sí Tiene buena pinta Igual que todos Sinceramente Yo creo que el aspecto En todos va a ser Siempre Muy presentable Lo voy a mostrar Ahí como pueden observar Es muy vistoso Como todo Normalmente Todos los que he visto hasta ahora Tienen muy buena pinta Así es de vista Así que bueno Lo voy a probar Como siempre Sin azúcar Primero Y es ahora Avena De verdad Pero con café Claro es café y avena Nomás no tiene No tiene leche Ni nada Según tengo entendido Parece que es solo avena Y café Al contrario del mocha Yo a este Si le agregaría Si le agregaría azúcar Porque es bastante Amargo Así que le voy a echar Un poco de azúcar Y ahí mejora Bastante Como que se suaviza El amargor Enseguida Cuando le echas Un poco de azúcar Pero en cuanto a la avena Se le siente Pero es como muy rebuscado Lo tenés que medio Buscar un poquito El sabor Así como que Si me lo dieran Sin yo saber Que es avena Con café Capaz que ni me doy cuenta Que es avena Lo que tiene Capaz te digo Che Tiene un sabor Medio extraño Pero no No sabría decir Que es Ese sabor extra Que tiene Así que Está bueno Pero solo sé Que tiene avena Porque lo leí Porque si no No lo hubiera leído No me doy cuenta Es bastante rebuscado El sabor No me lo compraría Sabiendo Que es realmente El sabor a avena Es casi No sé No lo siento Igual capaz que Depende el paladar De la persona Que se yo Pero lo personal Me cuesta un poco Encontrarle el sabor A la avena Pero bueno Cafecito de avena Y nos vemos En el siguiente Caffeo light Siguiente sabor Sería el café Con leche Normal Uno que Cualquiera está acostumbrado a hacer En este caso Se utiliza Una sola cápsula Perdón por los pelos Que estoy respirando Una banda Y había un montón de dientes afuera Pero no importa Café con leche Normal Yo supongo que Bueno Vamos a mostrar ahí Como se ve Ahí está Se ve bastante bien Es No normal Yo he hecho Un montón de esto Porque es lo que Es lo que usualmente Uno tiene en su casa Café y leche Y hace café con leche Y ya Así que sin nada más Que decir Vamos a probarlo A ver como está Café con leche Normal Pero parece que está A un nivel más arriba Que el que yo alguna vez hice A mano La verdad Le siento un gusto Muy distinto Este está Para tomarlo así Solo Perfecto O sea Yo no le agregaría azúcar Pero a gusto Se le puede agregar azúcar Y quedaría bien igual O sea Este es el café Que vos podés agarrar Si hay No sé Galletitas saladas Le pones azúcar Si hay galletitas dulces No le pones Y pega Espectacular Así que Café con leche Muy bueno La verdad Vamos con los siguientes Que todavía nos quedan Un montón por probar Latte Macchiato El siguiente que vamos a probar Es Latte Macchiato La verdad Que como se ve Bueno Como ya he dicho antes Se ven todos muy bien Pero Yo les voy a mostrar siempre La pinta que tiene Porque es muy Muy bien Presentado Así que Bueno Vamos a probarlo A ver que tal Bien Bien Muy amargo Está para tomarlo Así solo A mi gusto Este si es algo que Tienes que tener Una mesa dulce Así pero muy dulce Para querer tomarlo solo Es fuerte Yo lo siento Medianamente fuerte Le voy a agregar un poco de azúcar A ver así que tal Mucho mejor Se sigue sintiendo El amargor Pero No es tanto como antes O sea Con un poco de azúcar Me cambia muchísimo Está muy bueno No sé si está entre mis favoritos Realmente Pero no está mal Para el que le guste El sabor a café Bastante piola Este es muy Muy bueno Para eso Esa es mi opinión De este Yo me lo voy a tomar Y nos vemos En el siguiente café O lo que sea Espresso Este de acá Me sorprendió Una manera Porque es Una sola cápsula El expreso Este café Es el expreso De toda la vida Supongo yo Nunca probé uno Así Hecho de esta manera Ni ninguno En particular Pero como pueden ver Acá en la cápsula Ahí se puede ver Un nivel De dos Y solo ocupa Una cápsula Así que es como Repoco Lo que te hace Y me sorprende Van a ver un poco ahí Como pueden ver Es bastante poco Y yo incluso Le agregué Como el doble De lo que dice ahí En vez de poner Dos rayitas Puse cuatro Y bueno Vamos a probar Este café Para Dios Siento que este café Me dice Levantate Boludo No amigo Está re fuerte El café este Es para despertarse A la mañana Zarpado Boludo Es re fuerte Puro café Puro café Menos mal que lo probé Ahora y no a la noche Porque Que no hubiera dormido En toda la noche Yo creo Ah fuertecito Café solo Básicamente Sin ningún tipo de agregado Así que Eso es el expreso Bueno Yo lo tomaría así Amargo Porque es como Pega más Parece Y bueno Si le pones azúcar Pues Puedes hacer lo que se te plazca A mi me gusta más Hacenlo personal Vamos con el siguiente Que todavía nos quedan Unos cuantos Caramel Macchiato El siguiente Que vamos a probar Es Caramel Macchiato Se ve muy bien Tiene olor a caramelo Pero piolísima A ver Cómo se ve Muy piola Che Tiene olor Algo dulce No sé Es como El caramelo No sé Muy bueno A ver el sabor ¿No? Ay boludo No Está re bueno What the fuck No viejo Este sí Uno de los que más me ha gustado Creo hasta ahora Viejo Está muy bueno Tiene un sabor como a caramelo Uy viejo Y no necesita azúcar Yo traje el azúcar Acá para Por si lo necesitan No lo necesita Viejo Amigo Está espectacular Está buenísimo Amigo What the fuck ¿Por qué está tan bueno? Ahí lo tienen Si lo quieren probar Gente Este uno de los mejores Creo que he probado hasta ahora Desde Starbucks Pero no es de la marca Del coso Digamos Pero está buenardo Amigo Increíble Me lo voy a ir a tomar Ya tranquilo Mirando algo Porque está para disfrutarlo Tranquilo Madrecita querida Muy recomendado Por mi parte A mí me gustó Una banda Y no necesita azúcar Viejo De verdad Le dije Va a poner azúcar a esto Y es Empalagarte Mal Pasemos al siguiente Uff Qué bueno Están estos cosos De verdad Coconut Machiato Uno de los últimos Que tenemos por acá Es el de coco Que viene de la familia Del de avena Que habíamos visto Antes El de Oat Creo que se llamaba Y este En particular Tiene sabor a coco Supuestamente Este yo ya lo he probado Les puedo decir Que es cierto El de avena No me sorprendió tanto Porque la verdad Es que Parecía muy rebuscado El tema Del sabor a avena Mientras que Este es muy Diferente Primero que le va mejor Con azúcar Creo yo Pero igual Si lo querés tomar Así solo Se le siente Un sabor Tremendo A coco Invasivo Pero no No de mala manera Es increíble Es de verdad Este no es como La avena Para nada Este no es rebuscado El sabor a avena No El coco Se re Siente Es increíble Iría mejor con azúcar A lo mejor Si Puede ser Depende El paladar Ahora coco Es re notorio Total O sea Si no me creen Y el que quiera Tener una de estas máquinas Y quiera probar Alguno que tenga Sabor así Notorio El de coco Es tu sabor Está entre uno De mis favoritos Yo creo Chocochino Chocochino ¿Qué será? ¿No? La verdad que Es todo un misterio No tengo ni idea Ni por la imagen Ni por el nombre Y me doy cuenta De que es Obviamente Es chocolate Y leche Estoy seguro No sé si tendrá café Esto se ve así La verdad Muy piola Sin nada más que decir Vamos a probar Para ver qué es Oh wow Es chocolate con leche No, no Pero fuera de jodas Está buenardo Amigos Es espectacular La verdad Creo que no es café Ya porque no le siento Sabra café Es puro chocolate con leche Y es muy bueno Viejo La verdad Es que Tiene mucho sabor A lo que uno se prepara Así Con el No sé De comprar un chocolino O lo que sea De chocolate Y le pone a leche Muy parecido al sabor No sé si está Entre los que más me gustan No es porque sea feo Sino porque Es lo más normal Que he probado Yo creo Pero está bueno Vamos a por el último Ya van a ver cuáles Vamos 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 a ir directamente Almond Machiato Vamos con el último Por fin Han sido Todos los días Que he tenido que estar probando Así Una banda El último Es el Como habíamos visto Habían unos que eran Uno de Oat O de avena Había otro que era de coco Y este Y este es De almendras Y es Uno de los que más Me gustan La verdad Es uno muy bueno La verdad que es Espectacular Vamos a probar Y después hablo Porque este yo ya lo he probado Por eso lo sé Lo vi una vez Y dije Tengo que probarlo Lo probé enseguida Y después dije Tengo que hacer un video de esto Y ahí fue donde nació El video de esto Así que bueno Vamos a probarlo Espectacular Totalmente El sabor A almendra Todo tremendo Estuvo Espectacular El de almendras Bueno no mostré Pero vamos a mostrar Como se ve Pero se ve muy parecido A lo que vienen siendo Los demás Así que la verdad Es que buenísimo Me encantaron todos Que les voy a decir Pero hay algunos Que están en mi top 3 Voy a comentar mi top 3 Y el que menos me gustó Ya lo voy a decir Ahora seguramente también Por ahí está bueno Un poco mejor Con un poco de azúcar Se intensifica mucho más El sabor de la almendra Por algún motivo Vamos a pasar ahora A ver cuál De todos Los que probamos Eran como 11 más o menos Me gustaron más a mí Vamos a mostrar el top 3 Y el que menos me gustó Ahora sí Vamos a empezar Con el que menos me gustó Más que no gustarme Es por el tema De que estaba muy rebustado Todo el sabor y todo Y ese es El de Oat El de avena Es el que menos me gustó De todos No quiere decir Que no me haya gustado Pero es el que menos Me llamó la atención La verdad Porque tenía un sabor Un poco ososo Yo he comido mucha avena En estos últimos tiempos Y este café De este machiato No, la verdad Es que no No le sentía el sabor a la avena Y eso que lo probé Así sin azúcar Les mandé un poco de azúcar Para ver si cambiaba No cambiaba Así que Es el que menos me gusta De todos Entre todos estos Que hemos probado Yo creo que son los más accesibles Comunes No lo sé Pero son 11 sabores Debe haber muchísimos más Pero igual Entre estos 11 que probamos El de avena Fue el que menos me gustó Así que Ahí queda ese Ahora vamos a pasar al top 3 Yendo del 3 Hasta el top 1 Así que en tercer lugar Tenemos A El Choco Chino Yo no pensé Que este me iba a gustar tanto Porque cuando vi chocolate Yo no soy muy fan Del chocolate puro Porque me empalaba muchísimo Y nunca pensé Que este me iba a llegar A gustar tanto Pero es como Tomarse una colatada Un día de invierno Y es muy No sé Nostálgico Capaz que le sentí un sabor Muy nostálgico Y por eso me gustó tanto Este queda como Tercer lugar No lo puedo ni querer yo Pero queda como tercer lugar Segundo lugar Tenemos Al Que acabamos de probar ahora Almond Macchiato Que es el De almendras Simplemente porque Se le siente mucho El sabor a almendras Es buenísimo Así que Muy recomendable Para el que le guste Las almendras Todavía más Porque se le siente muchísimo Así que genial Y bueno En primer lugar Tenemos A uno que yo A ver Si alguien sabe Cuál es En algún momento Alguien quiere comentar Antes de ver el video Cuál es el que Que quedó en primer lugar Y vamos a ver Si acertaron El primer lugar Es el de Caramelo De no sé qué cosa No me acuerdo Caramel Macchiato Bueno era un Macchiato de Starbucks Era como de caramelo Se sentía un sabor Increíble Fue el que más me gustó No pensé que me fuera A gustar tanto La verdad Porque como no es De la marca De Dolce Gusto Pues dije Esto va a ser Medio Trambólico Medio raro Pero no Fue el que más me gustó Así que queda como Primer lugar Si quieren uno Muy bueno Y te recomiendo mucho Es ese Ese mismo El tal O sea Si quieren comprarse uno Ese es el número uno Increíble La verdad No tengo palabras Me cerró la boca Porque yo pensé Que no iba a ser tan buena Así que Buenardo Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y que les sirva Para ver si se quieren comprar Esta máquina En lo personal Al día de hoy Yo no la uso más Porque ya Como sabrán Las cápsulas son caras Y además Ya está No sé Tuvo su tiempo Su época Y dos años después O un año y medio después Que ya la estuve usando Ya cagó fuego No se rompió ni nada Pero ya está Gente Yo estuve años activo Porque empecé a trabajar Porque primero Que el equipo no daba Todavía tenía que aprender Muchas cosas Tuve trabajos Que me enseñaron Muchas experiencias Que ya en algún momento Las contaré seguramente La onda que estuve Juntando la platita Para el equipo Como pueden ver Ahora tenemos sala de lugar Una oficina Exclusivamente Para que yo pueda estar Tranquilamente Haciendo mis cosas Así que a partir de ahora Van a ver algún espacio Por acá Y qué sé yo Por ahí utilizaré mi teléfono Lo que pasa es que Como pueden ver La calidad de sonido Y eso no es la misma Pero bueno Ya me conseguí un micrófono Y esas cosas Porque las necesitamos Actualmente Estoy en Rulos Play Que es mi canal de gameplays Que lo van a poder estar viendo Por acá seguramente Así que si quieren ir a seguirlo Estoy más activo ahí Subo como 3 videos por semana Así que bueno Estoy llegando de lleno a YouTube Ahora vamos a meterle gente Si quieren pueden compartir Para apoyar Por favor suscribirse Y darle me gusta Así se divulgan los videos Por todos lados Porque sería un sueño Hecho realidad para mí Poder dedicarme realmente a esto Metas Tengo un año 9 meses en realidad Para llegar a conseguir algo Y si no lo consigo De acá más Se acabó El último intento Para poder llegar A dedicarme a YouTube de lleno Y si no bueno La vida es así gente No siempre se consigue Lo que uno quiere Pero después se puede Seguir Pero haciendo Otras cosas Sin extenderme más No olvides suscribirse Darle like Y compartir Y como decimos en este canal Todo es posible Si puedes creer Hasta la próxima amigos ¡Gracias!